25.000 agujeros negros 25.000 agujeros negros ha sido un vídeo muy sorprendente os ha gustado un montón este vídeo donde se ve una imagen de en una sola foto 25.000 agujeros negros, ¿no? Voy a abrir aquí un documento, joder, que lo tengo tapado y no lo veo, ahora jolín esta foto llama muchísimo la atención esta foto llama muchísimo la atención ¿por qué? Porque en una sola foto se pueden ver 25.000 agujeros negros y vosotros me diréis, bueno, ¿cómo se van a ver los agujeros negros si los agujeros negros no emiten luz y no se pueden ver? Correcto esta imagen está hecha utilizando 20.000 antenas de radio que están situadas por toda Europa y lo que han hecho es captar las emisiones de radio de los agujeros negros y en cada punto cada punto representa dónde está un agujero negro pero no es un agujero negro porque lo que se ven son puntos blancos ¿no? Había gente en los comentarios que me decía pensé que eran agujeros blancos ¿no? Y aprovecho para contestar una pregunta que he visto en el chat en Insta de qué son los agujeros blancos bueno, los agujeros blancos son objetos teóricos son objetos que están permitidos por la teoría general de la relatividad y serían justo lo contrario a un agujero negro es decir aún siendo objetos muy masivos pues emiten luz son objetos que son teóricos no está demostrada su existencia hace muchísimos años se pensaba antes de Einstein-Rosen se pensaba que podría haber en un agujero de gusano cuando aún ni se llamaban así un agujero negro en un lado y un agujero blanco en otro pero eso se demostró que no era así y los agujeros blancos a día de hoy siguen siendo igual que los agujeros de gusano objetos hipotéticos que no están demostrados que existan se perspectiva es busca y teóricos a la hora